Todo eso de la hipocondraquía es porque... Pues tú papá, no, no hay... No hay que mentalizar, no sé. Te puede afectar y solamente por pensarlo, la mente está poderosa y te puedes llegar a enfermar. Exacto, mejor no. Por eso les queremos mejor presentar a un mexicano que no solo ha cristalizado sus sueños, sus sueños. Así que decidió vender tamales y tacos. Desde que iba a la primaria y hasta el primer año de la carrera, se levantaba muy temprano para poner un puesto en la calle y vender tamales junto a su madre y hermanos para así poder costear sus estudios. Juan Pablo continuó preparándose. Su sueño era estudiar medicina, por lo que se fue a Puebla para realizar su examen de ingreso en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Sin embargo, la vida le tenía preparado un camino distinto. El día del examen calculó mal el tiempo de traslado y no pudo contestar todas las preguntas. A pesar de que su puntaje fue bueno, este no fue suficiente para ingresar a la carrera de medicina. Así que decidió estudiar física aplicada y esperar el siguiente año para intentarlo de nuevo. Aunque para su sorpresa, la física le gustó tanto que decidió quedarse. Ahora es licenciado en física aplicada por la UAP. Tiene una maestría y un doctorado en la especialidad de óptica obtenidos en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Y realiza su postdoctorado en óptica aplicada a biomedicina en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Otra de sus pasiones es la divulgación científica, trabajo por el cual obtuvo la medalla de oro en Optics Outreach Olympics 2010, otorgada por The International Society for Optics and Photonics. Por eso Juan Pablo Padilla Martínez es un mexicano chingón. ¡Eso! Pablo Padilla es un mexicano chingón. ¡Qué buena onda! Me encanta ver este tipo de historias porque cuando haces las cosas con el corazón, o sea, no hay sueño que no se cumpla. Te apuesto que ha de haber soñado que quería llegar hasta Harvard, que quería prepararse y lo logró. Imagínate, ¿quién podría decir es que estoy en una esquina vendiendo tamales, irme a otro país a estudiar? ¡Guau! La verdad es que es una historia única, esas historias que nos gusta contar. Así que, Pablo, hasta acá te mandamos otro aplauso. ¡Un abrazo, Pablo! Gracias por ver el video.